PEGI 18 Contra las tropas de élite leales a Sauron y ganar runas épicas. Pon a prueba tus habilidades en cuatro modos de desafío. Gana experiencia con las runas y compara tus victorias en las tablas de clasificación en línea. Los que posean un pase de temporada desbloquearán automáticamente cada modo para comenzar de forma inmediata con su dominación sobre Mordor. ¡Nos vamos de caza! Adquiere nuevas habilidades y runas épicas exclusivas a medida que das caza y domas a los legendarios monstruos de Mordor en estas nuevas misiones. ¡Mi poder ha regresado! Juega como Celebrimbor, el gran rey elfo de la segunda era, y usa el anillo de poder para enfrentarte al propio señor oscuro, Sauron. ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!